Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo imprimir diapositivas, pero con las notas. Las notas están aquí. Es un campo que sirve para complementar a la diapositiva cualquier texto que nos sirva de apoyo. A la hora de imprimir, vamos a archivo, como siempre. Vamos a imprimir. Ya lo tengo bien configurado, pero está aquí la opción. Aquí en página de notas, bueno, así es como viene por defecto. Si hacen clic, viene la opción de página de notas. Y ya es imprimir como normalmente haríamos. Vamos a hacer una prueba para que vean cómo se hace rápidamente. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Si tienen cualquier duda me la dejan en los comentarios. Buen día. Chao, chao.